¡Bate! ¡Bate! No, te escuches, ¡Mir! No, te escucho, ¡Mir! Mira, yo soy la única que soy regia Mi santa sin zapatos, ¡Mir! Mira, en hijas… ¡Santa sin zapatos! Lo más regio ¡La vuelucha! ¡La vuelucha! ¡La vuelucha! ¡Ya estamos listas con el castellín ¡La castellín está preparada por el bautito! ¡Jajajajajajajaje! La estrellita tiene un cuerpo… no le hagas un pa, no le hagas un pa le estás haciendo un pa tígelo amiga, tígelo ahora porque un vomita se va a casar conmigo y él se acamparon de verdad la mamacita la mamacita la mamacita la mamacita listo para grabar ya mi escena y con un diálogo increíble dos palabras yo soy el amigo del novio pero vamos a ver como la pasamos jaja vamos a pasar increíble ahí te la ves la novia no 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 no